¡Bienvenidos a todos ustedes a nuestro desayuno entanzado! ¡Cinco minutos! ¡Arriba esos ánimos! ¡Gatitos jueves! ¡Gato! Con actitud positiva, transmitir telepáticamente a ti, a todos ustedes, positivismo, alegría, es lo que necesitamos ahorita. Porque cuando uno está feliz, tiene inclusive el sistema inmunológico mejor. ¡Se defiende mejor! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Es menos! ¡Es la mejor medicina! ¡Gato! ¡Ayer te trajeron café de los Yungas! ¡Sí, sí, sí! ¡Nada más, querido amigo Gabriel! ¡Nada más! ¡Vas a ver! Bueno, 3, 2, 1... ¡De Caranaví! ¡De Caranaví! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Inredientes en mesa! ¡Esto lo dice en 3! ¡2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va a ser una vez más a nuestro querido amigo Gabriel! ¡Gracias Gabriel! ¡Nos ha traído productos de Caranaví! ¡Va a lo que hacemos con tus productos! ¿No? ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el super tazón, se llama, ¿no? ¡Qué rico! ¿Qué vamos a utilizar? Primero, naranjitas. Vamos a hacer un jugo de naranja, si me ayudas, por favor. Muy bien, claro, te ayudo. ¿Me ayudas? ¡Perfecto! Luego de eso, vamos a utilizar plátanos, para el super tazón, de super bowl. Vamos a utilizar platanitos, vamos a poner al super tazón. No se olviden, que tienen que estar siempre con las manos lavadas, si están utilizando guantes. Igual hay que lavarse, no es que el guante te va a proteger, no. Hay que lavarme. Con guantes igual hay que lavarse. Muy bien. ¿No? El guante, gato, en esta época de crisis sanitaria, hay que saber utilizar los guantes. ¿Sí? Porque de nada te va a servir que tengas los guantes, si no sabes incluso hasta cómo sacártelos. Claro que sí. Porque se puede prender incluso más que en la piel, en el propio material del guante. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que bota sus guantes y sus barbijos en la calle? Cochina. Qué vergüenza. ¿Un cafecito pasado? Pasado. De Karanavi. Muy bien. El mejor del mundo, por si acaso. El mejor del mundo. El mejor del mundo. ¿Y no le vas a invitar a Lector? Por supuesto que sí. Muy bien. Tranquilos, tranquilos. Pero Lector lo voy a invitar a ¿sabes quién? Jugo de naranja. Jugo de naranja, para eso. Sí, sí, sí. Súper jugo de naranja. Purito. Canción vierne, Danecita. Canción vierne, Danecita. Oye, gato, esto se toma con azúcar. Y no, sin azúcar. Bien. El café se toma sin azúcar, por si acaso. Está rico. Vamos, dale, gato. Esto va a ser. Tienes la succión. Ay, no. Ahí tienes que tomar esa. Le vamos a agregar papaya. Muy bien. Papaya. Un desayuno muy fresco. Es fresco, natural. La papaya que tenemos en Bolivia es espectacular. Es. Mira, yo he viajado al exterior varias veces. Eso. En el exterior, papayas chiquititas. ¿Dónde has viajado, gato? Amarillas, no son así naranjas. Hay que aprovechar lo que queremos. Hay que aprovechar. Igual aquí van a decirme una vez más. Voy a ponerle palta a la ensalada de frutas. Es espectacular. Sí. Ya. Si no lo hiciste, haz la prueba. Vas a ver que es espectacular la palta en la ensalada de frutas. Te voy a dar. Jueves de Clásico, cumbiero. ¿No? Una palcita. Perfecto. Luego de eso, mandarinas. Mandarinas. Tenemos plátano, mandarinas chiquiticos. Guau. Aprovechemos esta temporada. Gatoche, vamos a dar un saludo a Gichi Fernández. Es el papá de Danielita. Le mandamos un abrazo grande. Está cumpliendo años hoy. Espero que la pase bien. Cuídense. Tiene hijas espectaculares. Sí, no, un abrazo a Don Guille. Que le vaya muy bien. Que tenga un excelente día. Daniela es nuestra asesora personal. Sí, sí, sí. A la imagen. Bien. Bien. Felicidades, Don Gichi. Gichi. Aquí está el jugo de naranja. Un juguito de naranja. ¿Te gusta el azúcar? Me encanta. ¿Tú ves qué? Vas a poner leche condensada encima. O dulce de leche también podría ser. Puede ser. O miel también. Miel. Puede ser. Sí, ¿por qué no? Una miel de caña. Debo decir que este es mi vicio de ahora en adelante. El coco. Chicharrón de coco. ¿Qué se llama, no? Buenísimo es el chicharrón. Chicharrón es rico, pero este es mejor, ¿no? Para dorar un poquito, unas galletitas de chocolate. Ojo que nos trajo también nuestro amigo Gabriel Chocolate. Mañana hagamos. Mañana podemos hacer un chocolatito. Es súper chocolate caliente. ¿Qué más ha traído, Guillermo? Ha traído coco. Plátano. Chocolate. ¿Harina de qué era? Harina de plátano. Harina de plátano. Esa, como la papa, gatitos. La gualusa. Gualusa. A ver, hoy es jueves de clásicos. Marcelo, mátanos con un clásico de esos tropicales que solamente tú conoces. Marcelo, nuestro sonidista, el mejor sonidista de la televisión, además. A ver. Epa, qué buen tema. Eso, bailar se dijo, señores. Marce, Marce, vamos, otro, otro. Él sabe. El amor y las naranjas tienen un gran parecido. Así cantaba, ¿se acuerdan? Cuando era chiquito. Ay, 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 ay. ¿Qué quieres escuchar? A ver. Esa, qué buen tema es. El amor y las naranjas tienen un gran parecido. Tienes, eh, Amores como el nuestro, Los Charros, un lindo clásico. Amores como el nuestro, Los Charros. Ese vamos a recordar. Ay, Los Charros. Ay, me son de recuerdo. Ha terminado el tiempo. Y está listo todo eso, miren ustedes. Eso. Hay que tener un cafecito con el súper tazón energético, nutritivo, sobre todo fresco y con productos de cara a nadie. Eso. Hemos terminado nuestra canción. Alguien que te va a traer un pasaje de París. Más adelante, señores. ¿Qué? Más adelante, vamos a hacer un clásico paseño. Un clásico paseño. Yo sé que a ustedes les va a hacer recuerdo la salida de su colegio. Bueno, cuando salimos del colegio de la Ciudad de La Paz, ¿no? Te ofrecen, le decimos sopa de fideo, pero no sirve nada aicado. Es un fideo rebozado, con maní, que lo puedes acompañar con tu silpanchito, con tu apanado. ¿Es lo que dice el fideo Sucho? No, no, no. Si el Sucho es el ají de fideo, allá. Es el sopa de fideo, le dicen, ¿no? Perfecto. Es un rebozado con maní, puede ser acompañado con huevito, con un apanadito. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Pero que venden las catedras y los agachaditos también? Algunas sí, claro, algunas sí. Las sopitas. Las sopitas, claro, exactamente, exactamente. Y de esta manera, pues, a todo el mundo y a todo Bolivia, con mucha alegría, quiero decirles que ha terminado nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Subas, no puede morir jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video